Pero bueno, ahora que con el éxito la gira de RBD también ha provocado mucha polémica con las fuertes declaraciones de Anaí, el traje rosa con tenis que utilizó Cristian Chávez, ¿qué opina al respecto, Poncho Herrera? Ahora que Anaí y Cristian Chávez, integrantes de RBD, se han visto envueltos en la polémica a raíz de las declaraciones de la cantante respecto a los problemas alimenticios que sufrió en el pasado y las críticas que recibió Chávez al portar un traje de charro en color rosa o Alfonso Herrera, excompañero de ambos, ¿quién opina al respecto? Desconozco y no puedo opinar de algo que no conozco, pero muchas gracias. Yo estoy seguro que Anaí y Dulce y Maite y Cristian y Christopher están en la misma. Creo que lo importante es enfocarse en lo positivo, enfocarse en la alegría, enfocarse en todo lo bueno. Al final de cuentas se están haciendo muy felices a muchas personas y bueno, se hablará de muchas cosas. Pero lo más importante es eso. Herrera aplaudió el éxito que la banda ha tenido ahora que regresó a los escenarios. Yo estoy feliz por ellos porque lo están haciendo increíble. Es un éxito y seguirá siendo un éxito y me da mucha alegría todo lo que están logrando, todos los espacios que están llenando, entonces es algo fantástico. Finalmente, Poncho, quien asistió a la edición 65 de los premios Ariel en Guadalajara, Jalisco, compartió su sentir respecto a la huelga de actores y guionistas de Hollywood, quienes están solicitando mejores condiciones laborales. Es un tema muy complejo. Cuando hablas de actores y escritores, también hay que hablar de gaffers eléctricos, personas de transporte, personas de alimentación, personas que tienen que vivir con un cheque semana con semana. Esto es un efecto dominó, complejo. Pero me queda claro que es complejo y se tienen que tratar estos temas, pero también hay que ver todas estas personas que están siendo afectadas y esperemos que se puedan llegar a buenos términos para que todos estemos a gusto y para que podamos seguir trabajando. Pues ya les manda besotes, ojalá y nos hubiera dicho también cuál era su canción favorita de RBD de este momento y ya. Y de Cristian, pues se lavó las manos un poco porque dice que no lo ha visto y pues pues digo, a menos que viva en una cueva. O sea, aparte que va a decir que está bien, que se ponga el traje. Pero también digo, bueno, si no va ahí a ensuciarse las tapitas y no es parte del proyecto, qué bueno que no opine. Estoy de acuerdo. Ya la hiciste, ¿no? Últimamente. Bueno, por otro lado, de primera mano y en exclusiva, platicamos con el diseñador del traje rosado con tenis que utilizó Cristian Chávez. Estamos hablando de Adán Terríquez. ¿Qué responde él a las críticas a su trabajo? A ver. Mucha polémica causó el traje de charro que utilizó Cristian Chávez durante uno de sus conciertos con RBD. Aseguraron no ofendió nuestras raíces al no portar esta vestimenta de manera adecuada. Platicamos de primera mano con Adán Terríquez, la persona que diseñó esta creación y reaccionó al respecto. El contacto fue a través de Ana Barbá, porque ellos se miraron en un vuelo, parece, y él le preguntó acerca de sus vestidos de mariachi que yo le hago. Y él iba a ocupar uno. Entonces Ana le dijo que yo vivía en Los Ángeles. Me contacta su stylist para platicar conmigo. Ellos tenían la idea de un traje de charro en un rosa, pero no sabían qué tonos de rosa. Así es que yo les envío varios tonos de colores en rosas mexicanas, más bajitos, más fuertes. Comió unas 10 muestras y escogió esa. Si es un traje de charro, yo creo que él lo dijo porque a lo mejor el color o el bordado que trae, que es muy diferente a lo que se usa regularmente, pero cuenta con todos los cortes de un traje de charro. Trae el corte de campana para que entre bien el botín o la bota. Son súper entallados con el corte de las bolsas. Trae la chamarra, que es de corte de charro, que regularmente lo usan los que se van a casar. Bueno, yo lo he hecho mucho para bodas mexicanas acá en Estados Unidos y es el traje que usan de gala para casarse. Cuenta también con la botonadura charra por un lado, el sombrero, el moño, el chaleco. Lo que él sí estaba a disgusto al principio era con el sombrero, porque él lo quería todo rosa. Pero pues acá estamos limitados de materiales en Estados Unidos de sombreros. Entonces le adorné ese traje beige, ese sombrero beige, con lo mismo que lleva el bordado del pantalón, el traje. Incluso criticaron que el RBD utilizará tenis y no las tradicionales botas. Adán explicó los motivos. No fue tanto decisión de él. Todos los artistas cuentan con un segundo outfit por si pasa algo en el escenario. Entonces ahí le llevaron su style unas botas que iba a usar con ese traje, pero al parecer ni le gustaron ni le quedaron. Entonces me comentó él que no le gustaron y que no le quedaron. Entonces por la segunda opción era ponerse los tenis, porque el cambio son rápidos, es uno tras otro, uno tras otro. Y se lo puso, él en ningún momento quiso ofender a la charrería, ni quiso faltarle el respeto a nadie, poniéndose sus zapatos, sus tenis. Pero pues se soltaron todos en contra. Yo creo que es porque el color es muy fuerte. Lo está usando un hombre que abre su sexualidad, que dice lo que es. Y yo creo que si se lo haya puesto a una mujer, no hubiera causado esta controversia. No, yo creo que sí. A ver, este amigo nomás le vino a dar en la torre a Cristian. Porque Cristian dice, no, pues es que este no era de charro, sino... Es una interpretación. Es una interpretación, es de charro. Sí, es igual esto, casi... Oye, que los botines es que nosotros estamos queriendo innovar. No, lo que pasa es que no le quedaron los botines. Y el sombrero, que estaban limitados para un sombrero y él le hizo la regla. No, 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 o sea, qué manera... O sea, se llama darle en la torre a lo que dijo... Pero no se agradece porque nos está contando lo que sí le creo. Ahora sí creo lo que realmente sucedió. Si es un traje de charro, no le quedaron las botas y ahí quedó el problema. Claro, porque él justamente está defendiendo su trabajo como diseñador. O ya mandó a comprarse unas botas que sí le quedan al mercado de La Lagunilla, mira. A ver. Ya trae botas. Ya trae botas. La verdad, se ve mejor con las botas, pero bueno, nadie me preguntó. Ahora sí. Porque incluso lo que decían es que la crítica no era si el traje como tal ni el color, sino era precisamente de las botas o el tenis, ¿no? Sí. Bueno, ya para que ya no digan, ya se puso su bota, ahora qué le van a encontrar. Pero ve que uno se ve distinto, ve cómo lo porta diferente. A mí me encanta así. Así sí. O sea, con tenis se porta diferente. Claro, sí, yo lo veo muy distinto del tenis. Como la postura, ¿no? Puede ser algo que ayude porque a lo mejor trae un poco de taconito por ahí atrás. Ay, ustedes ya muy... No, 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 buscándole. Sí, pero el punto y aparte de eso, los expertos sí decían que no, era un traje de charro, pero creo que lo que más causaba controversia era el tema del calzado. Sí, porque el garigoleo se vale y es necesario en un traje. Eso es lo que todo mundo dijo, lo dijo hasta el potrillo, lo dijo. O sea, pero bueno, ya, demasiado tiempo los tenis de este muchacho.